Hola, hola, buenas tardes, espero que estén bien, buenos días, espero que estén muy bien, les mando un gran abrazo, tengan un excelente día, recuerden, parents, mothers, gracias Muchas gracias por todo su apoyo, papás, mamás sobre todo, gracias por su apoyo, nuevamente Happy Mother's Day, nuevamente feliz día de la madre, espero que estén muy bien Hoy vamos a continuar con nuestra clase de inglés y tendremos instrucciones para gelatina ¿Has hecho alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna vez han hecho gelatina? Hoy los vamos a ver What steps do we take? ¿Qué pasos seguimos? Veamos Step 1, buy the ingredients, paso número 1, compra los ingredientes Buy the ingredients What are our ingredients? ¿Cuáles son nuestros ingredientes? Una mezcla de, este, para hacer gelatina, las bolsitas, cold water and hot water, agua caliente y agua fría Warning, ahora precaución, necesita la supervisión de un adulto estrictamente, la supervisión de un adulto por el agua caliente Necesitamos la supervisión de un adulto siempre, en todo momento ¿Por qué? Porque en esta actividad, si la piensan hacer, si la gustan hacer, deberán de tener la ayuda de la supervisión de un adulto por el agua caliente No quiero que vaya a pasar ningún tipo de incidente o accidente ¿Ok? Si no tienen la supervisión de un adulto en ningún momento, no la realicen Solo vean el video ¿Ok? Thank you So, we need to heat half a liter of water Necesitamos calentar medio litro de agua Calentamos hasta que hierva Por eso necesitamos la supervisión de un adulto Pour the yellow mix into a bowl We need to pour the yellow mix into a bowl Poner el polvo de la gelatina en un recipiente ¿Ok? Lo primero que hacemos Then we add hot water Agregamos agua caliente Add hot water Agregar agua caliente Aquí acabamos de hervir Very good Add, agregar Then we stir to mix Mover, stir to mix Para mezclar Stir to mix Y ya no tengamos grumos, ¿Ok? Excelente Then we add half a liter of cold water Agregamos medio litro de agua fría ¿Ok? Ahora el medio litro Excelente And we stir to mix And we stir to mix Y volvemos a mover para mezclarlo Excel Perfect Y de nuevo lo mezclamos We place in the fridge and wait Lo ponemos en el refrigerador Lo ponemos en el refrigerador Y esperamos Then we enjoy Disfrutamos Thank you very much I hope that you have an excellent day Ahora Muchas gracias Pueden marcar la actividad como realizada No hay nada que entregar en esta ocasión Solo Fíjense en el vocabulario que estamos utilizando Pueden Si gustan Mandar imágenes de la gelatina O sea Si es que realizaron la actividad Pero por favor No tienen supervisión de un adulto No lo hagan No lo realicen Es peligroso Thank you Have a nice day Tengan un excelente día Thank you Les mando un gran abrazo Goodbye Bye